Pero esto está buenísimo, primera vez que venimos a esto. Lo hablamos de que llegamos a las 9 de la mañana, que estamos bailando, y después compartimos un mate cocido, tortas fritas, y después el almuerzo, y seguimos bailando. Todavía no hemos parado mucho, pero la estamos pasando de 10, sí. Está muy bueno porque incluyen a todos los adultos mayores, como nosotros tenemos adultos mayores allá en Chañar, está muy bueno que nos incorporen en todas las actividades que puedan hacer, que podamos hacer, porque yo también estoy en el grupo. Y así que está muy buena la iniciativa que tiene, muy buena. Y estamos re contentos, re felices, y esto también me encanta, este evento que se haga. Estoy así, yo te la veo, tengo 68 años, y me siento como un pigue. Yo, por ejemplo, estoy en actividad, estoy en Newcomb, que es parecido al volei. Estoy haciendo tenis, estoy yendo a danza folclórica, canto, teatro. Y no sé, creo que tengo toda la semana en actividad. Hay que decirle, amigo o amiga, que aquellos que están jubilados y que están en su casa, que no tienen una actividad, yo le insto que se arrime, que se anote, si son de distintas localidades, arrimecen, es muy importante. Así que yo le insto a aquellos que están en su casa, no tengan miedo, así que esto es donde tenemos que estar en actividad. Ahora que ya estamos en el último hilo del carretel, donde tenemos que estar en actividad para mantenernos. Y bueno, he vivido muchos años más, así que yo le insto a toda la gente de distintas localidades, ya sea de toda la provincia, que si nos están viendo, bueno, yo le insto que se anote, que vayan a toda actividad de gimnasia, de toda actividad de danza folclórica, de teatro, todo lo que sea, así que bienvenido sea. Así que yo a esto nada más quiero decirle que no se queden en casa, entonces que ponganse en actividad y que van a tener muchos más años de vida.